¡Ficar! ¿Qué quiere decir Ficar? A ver... Ficar, quiero decir... Estar en un lugar, quedarse. Ah, ah... Bueno, menos mal que no era una grosería porque no sé cómo me lo ibas a explicar, ¿sí no? Así que... Bueno, ahora me toca a mí. Dale. ¿Qué quiere decir afanar? Afanar. ¿Dónde escuchaste esa palabra? Y un tango. Ah, sí, sí, los tangos están llenos de palabras en lunfardo. Afanar quiere decir robar. Robar. ¿Y lunfardo? ¿Me meto? No me meto. Me meto. No me meto. ¿Cómo se dice río en castellano? ¿Río? Más depacito no te entendí. ¿Río? ¿Río? Sí. ¿Río? Río. Se dice río igual. Al fin una que se dice igual, ¿no? Sí. Eh... Una sola preguntita más. ¿Cómo se dice me muero de ganas de darte un beso? Se dice... Yo también. ¿Me meto? ¿No me meto? Muy despacio... Qué sabia es la naturaleza. Elis, me pasa la remerita a tu...